Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a toda hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr, Dami Cáceres. ¿Cómo andamos? Sobre todo en cualquier horario, ¿no? Sí, sí, sí. Y para algunos se hace más difícil los horarios. Siempre hablamos, Damián, de que esta es la actividad deportiva más democrática del mundo. Entre otras cosas, porque bueno, se corre con los mejores y no importa que llegas tres o cuatro horas después, importa la carrera de cada uno, porque está abierta a todos, también por eso es la más democrática, y también porque une, iguala. Cuando uno va a un grupo de entrenamiento, cuando se encuentra en una carrera, no solo con un equipo propio, somos todos los mismos. Sos uno más. Periodistas, actores, abogados, médicos, empleados, todos, 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 zapatillas, pantaloncitos cortos y nos iguala a todos. Hoy vamos a tener una oportunidad de charlar con alguien que forma parte de ese mundo tan, tan democrático, donde la convivencia se hace diferente. Va a ser un fondo largo muy especial. ¿Pero corre o corre poquito? No, no, corre. Corre un montón. Me parece que corre mucho. Corre un montón. Y corre de todo. Corre de todo, corre de todo y lo hace realmente muy bien. Y va a ser un fondo largo que presentamos así. El fondo largo puede ser con un atleta de elite o con un corredor aficionado, con un entrenador de corredores o con un organizador de carreras, con una celebrity que corre o con un anónimo que corre, con quien lo hace para ganar o con quien lo hace para sanar. No importa cómo y por qué. Importa qué se hace. Y de eso se habla en los fondos largos. De correr. Otra cosa que digo siempre, además de la actividad deportiva más democrática del mundo, o que hacemos siempre, es presentar a aquel invitado con quien hacemos el fondo largo recurriendo a sus redes sociales y leyendo algo que haya publicado en algún momento de su carrera. Que los represente. De su vida. En este caso, hace un tiempo ya, mostró una foto con una remera, con dos manitas pegadas en la espalda, dibujadas en la espalda, y escribió, Esas manitos que van a empujarme hasta la línea final. Siempre juntos como sea. Gracias, Rufita hermosa, por apoyarme y estar siempre conmigo. Te amo. Un corazoncito. Escribió, arroba, Nicolás Cabré, ochenta. Nico Cabré, mi amigo Nico Cabré. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Bien, bien. Qué lindo mes. Fue linda publicación esa. Esa fue linda. Vos sabés, Nico, que no solo porque la publicación tiene que ver, sino porque tiene que ver con tu origen, con el correr. Te he visto diciéndolo, y lo hemos charlado muchas veces, esperando una carrera, o después de una carrera, en esos lugares que, insisto, nos igualan. Y empezaste a correr por Rufina un poco, de algún modo. Empecé, claro. Empecé cuando nace Rufi, yo fumaba, era un asco lo que fumaba. Y cuando ella apareció en mi vida, entendí que tenía que tratar de vivir lo más posible. Si vos me preguntabas qué querés para tu vida, vivir mucho, porque quiero estar, y lo sigo diciendo, quiero estar lo más que se pueda al lado de ella. Y bueno, dejé de fumar, y entré en un club de corredores sin saberlo, para mí era un gimnasio, yo no tocaba los gimnasios. Y yo vi máquina, y dije, bueno, acá me van a hacer gimnasia, para distraerme un poco. Y ahí vi que salían todos a correr, y yo decía, ¿dónde van? Y me decían, ¿es un club de corredores? Y me dijeron, ¿dónde van a ir? Y dije, bueno, se me correría. Ahí empecé, ahí empecé un poco, y Rufi es el origen de todo eso. Y es la que me aguanta, porque ya siendo muy chiquita, yo le decía, bueno, papá sale ahora, siempre estuvimos solos, ella y yo. Entonces yo decía, me voy, a veces se queda durmiendo, vuelvo, sí, ella es la que le pone el pecho. Muchas veces cuando fuimos a correr ahí a Mar del Plata, ella está en la habitación del hotel, que yo le digo, no abran la ventana, le digo, si querés asomate, le digo que llegamos por ahí. Digo, en una hora, hora y pico, tengo que estar por acá. Y es la que me acompaña, la que me acompaña, la que siempre me llena de anécdotas, la que está ahí al lado, y la que entiende. Siempre cuento una que es linda, estaba por correr el 73 en Mar del Plata. Y me desperté, y era un poco, estaba bien preparado, pero siempre el agua, cuando estás ahí y la pensás, te da miedo. Y mi habitación daba al mar, y estaban recién empezando a poner las bollas, era muy temprano. Y yo me paré, estaba medio, me empezó a entrar el cagazo. Natural. Claro. Cuando te das cuenta más o menos lo que vas a hacer, lo que tenés que hacer, y yo estaba mirando la ventana, haciéndome el canchero, y Rufi estaba al lado mío, y sin mirarme, me dijo, no tengas miedo, pa. Te sintió. Me sintió. Yo debería tener los pelos de la nuca parado. Yo pensé que lo estaba piloteando, se nota que no. Y ella, mirándolo, me dijo, no tengas miedo. Entonces, ella es la que siempre está ahí, y es eso, cuando corro, cuando exploté en Buenos Aires, tengo 100.000 anécdotas, y en todas está Rufina, exploté como un sapo en la Maratón de Buenos Aires, que venía recontra, bien preparado, me mató la cabeza, estaba arruinado la cabeza, y no daba más. En un momento dije, ya está, termino, ¿para qué voy a seguir sufriendo? No, no doy más. Y me dijeron, te faltan 4 kilómetros, pero yo estaba calambrado, hasta el hombro tenía calambrado. Y la terminé corriendo, porque Rufi me había pedido, me hace regalar la medalla, ¿no? Y la terminé para ir a darle la medalla. A buscar la medalla. Claro. Para darle la medalla a Rufi. Llegué dando lástima terrible, pero se la di. Pero para eso, Rufi es el motor para todo. O sea, para el comienzo, y para la continuidad. Para todo, sí, esas manitos, esas remeras con las manitos, realmente, es metafórico, pero es la que me empuja. En Buenos Aires, en Buenos Aires me terminé. ¿Cómo fue la historia de la remera puntualmente? ¿Se le ocurrió a ella? ¿Te la regaló ella? Sí, quería ponerle algo y se nos ocurrió. Yo tengo tatuada la manito de ella en la pierna, así pintada con pintura, y dije, tiene que venir a la remera. Y ella ya estaba de edad y la firmó. Es algo lindo que ya es casi una costumbre. Ahora siempre van esas manitas. ¿Qué le respondiste en esa charla que tuviste en el balcón? Le dijiste algo solamente silencio. ¿Miedo quién? Miedo papá nunca. La mandé a acostar. No, traté de tranquilizarla. Dije, no, no tengo miedo. pero me impresiona. Rufi tiene un olfato, tiene un tiempo. Y yo de verdad pensé, estaba dudoso, pero yo pensé que la estaba piloteando bien. Y no, yo traté de abrazarla y no llorar delante de ella. Imposible, ¿no? Complicado. Sí, no, no, pero tiene ese tiempo. Son esos regalitos que te da que son maravillosos. Que me sacó el miedo, en definitiva, es como, estaba entrenado para eso. Sí, sí. Pero, pero, que ella me diga, no, no tengas miedo, no, no. Y estuvo ahí esperándome, imagínate que tardé casi seis horas en hacer el 73 y ella estuvo ahí y tengo el video cuando ella me recibe, que yo estoy llegando y hay, hay un momento que ella pegó un saltito seis horas después, este, que luego me dijo después, vamos, vamos al shopping, que quería comprarse una muñeca. Y es eso, es la que te limpia todo. Llegué medio cansado, qué sé yo, subí a la habitación, me bañé y fuimos a comprar la muñeca. Rufi es el motorcito para todo. Sí, sí. A ver, Rufi es el motorcito fue la motivación inicial, pero ahí saliste a correr, con ese, era un club de corredores, salieron a correr. ¿Qué encontraste en el correr? Más allá de todo esto, ya está clarísima la motivación para qué lo hiciste, pero ¿qué fuiste encontrando cuando empezaste a correr? Ya vos, íntimamente. Encontré, encontré de todo en todos lados. Primero, encontré también que no se me hacía tan difícil y lo disfrutaba. yo siempre tenía esa fantasía de salir a correr, a veces cuando me proponía tratar de hacer algo, nunca, nunca, nunca me interesó hacer fierros y esa cosa me aburre mucho, además cuando ahora me mandan al gimnasio me sigo haciendo el gil, no, no pude, o no, bueno, no llego, o el vago en el departamento, me cuesta. Entonces, encontré que en el correr había un mundo que empecé a descubrir y cuando me lo empezaron a explicar de cómo correr, por qué correr, cuando entré en el mundo del reloj y me empezaron a explicar el por qué de las zapatillas para mí. Era lo mismo. Era lo mismo, eran los colores, mirá que linda la naranja, no, la naranja no te sirve. Sí, pero me combina con la, pero no, no es para esto. Pero claro, cuando entrás en todo ese mundo me pareció, me pareció maravilloso. El día de hoy, yo lo sigo diciendo, a mí me cambió y hasta me salvó la vida empezar a correr y empezar a estar rodeado de gente que, 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 que primero es saludable porque vos te empezás a hacer de grupos que te dicen che, mirá que mañana vamos a nadar a tal lado o vamos a salir todos en la bici o vas a correr esto, se me hizo un mundo en donde no me preguntaban che, ¿verdad lo que dicen? Oh, claro. Che, ¿qué onda la novela? No existe nada y es esto que dice la presentación. nos une, nos une a todo, no existe, no existe, no existe nada, no existe profesión, no se habla de otra cosa que no sea de carreras, de zapatillas, o viste esta, o la rueda, la bicicleta. A mí me salvó la vida y me hizo rodearme de gente con la que me gusta estar y con la que disfruto y aprendo y nada, puedo pasar todo el día de esa manera, al aire libre. ¿Sabes qué? Decís, correr me salvó la vida, me tocó decirlo a mí también, creo que cuando me preguntaron por qué correr, viste que te preguntan, che, ¿por qué correr? ¿por qué correr tanto? A veces yo te dije lo mismo. Si tenés que profundizar en ese concepto, ¿de qué te salvó? Me salvó de las locuras, no locuras, pero de volverme loco, primero dejé de fumar, que es un gran paso para salvarme la vida. Digo, de a pequeñas cosas, hay un montón de cosas que yo no hacía o hoy soy más consciente, también tiene que ver la edad, pero yo antes no me hacía un chequeo médico, ni loco, tenía que enfermarme y a ver qué tenía y hoy todo, cada seis meses te mandan a hacerte un análisis de sangre a ver qué te falta, qué tenés, qué no tenés, entonces empecé a ser más consciente de muchas cosas. Me salvó de la cabeza, yo estaba rodeado de un mundo que odiaba o escuchaba comentarios que odiaba o estaba pendiente de cosas que hoy no escucho, hay muchos aspectos de mi profesión que a mí no me gustan nada y esto me liberó y me acercó a la gente de otra forma también. Yo a veces me impresiono, hace poco estuve en la costa y se me acercan mucha gente que me habla de correr o me dicen no, te sigo y vi que ponés y no sé qué y está buenísimo y no se me acercan porque soy el pibe de la tele o del teatro y me hablan de correr y si voy a correr esta carrera o me cuentan que ellos empezaron a hacer esto y que quieren apuntar a no sé qué entonces me salvó de la cabeza de estar más centrado más allá de lo físico me corrió de un lugar que a mí muchas veces me generaba un malestar entonces me tranquilizó y hoy por hoy hasta yo a veces digo que soy más corredor que actor si vos me preguntás yo estoy tengo la posibilidad de decidir qué hago o qué no hago y yo estoy gran parte del día corriendo o nadando o planificando algo y si me decís tenés que ir a tal lado y hacer esto y te digo no, pero yo estoy entrenando no puedo no me dan los tiempos o sea el entrenamiento condiciona tu trabajo o tu trabajo condiciona tu entrenamiento las dos cosas es un poco todo pero yo creo que le pongo más peso al entrenamiento creo que es el círculo encontré el cómo darle esa vuelta a a a a los días para llegar bien al trabajo yo yo a veces trabajaba de mal humor eh y descubrí que 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 incómodo no soy un tipo muy accesible este este entonces creo que es la curva la curva perfecta de darme cuenta y de poder escuchar escucharme y entender por qué a veces este hacía o decía lo que decía eh yo yo no reniego de nada de lo que hice soy un agradecido y soy soy lo que soy gracias a todo lo que hice pero también entendí que pasé mucho 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 yo trabajo desde los 10 años y le dediqué muchísimas horas y lo disfrutaba y había cosas que me gustaban otras que no este pero pero hoy me doy cuenta que necesitaba de unos tiempos que 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 también viene de la mano con el nacimiento de Rufi este fue un descubrimiento de decir yo no 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 disfrutaba de agarrar la Rufi de dejarla en el colegio y tener que ir corriendo rápido a trabajar porque si no llegaba y después tenía que estar haciendo malabares para que me dejen ir y agarrarlo sino decirle a mi hermana a buscar entonces hoy este sumado a que me gusta correr decido las cosas en ese lugar decido hoy puedo puedo pude separar las prioridades y decir bueno yo quiero y necesito llevarla tranquila Rufi al colegio después voy corro hacer las cosas que me gustan me permite llegar a la noche al teatro este contento para seguir pegándole la vuelta digo hay un montón de cosas que descubrí cuando descubrí que había algo que me gustaba hay una palabra disfrute claro volviste a disfrutar claro yo no si vos me decías bueno yo actuaba y actuaba y actúo y lo disfruto y soy un agradecido y soy un privilegiado por poder hacer lo que me gusta y poder vivir de lo que me gusta eso lo digo siempre y lo sé y más en un momento del país durísimo pero sí yo no sé si lo disfrutaba tanto no soy un envidio muchas veces a los actores que dicen que es su vida yo sí lo disfruto me gusta a veces y a veces lo odiaba lo padecías y y si vos me decís qué disfrutás qué sé yo yo no 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 tenía un algo aparte ¿cuál es tu hobby? no sé no sé no tenía este hoy te puedo decir qué disfrutás y de hacer deporte este lo disfruto este disfruto de eso de llevar la rufia al colegio después de poder merendar y poder mostrarle otro costado este a Rufy que hay hay deporte hoy yo la llevo a hacer hockey trato de meterle el deporte en su vida porque me parece que para la cabeza para 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 el desarrollo para para lo que sea este es muy importante el deporte en todo sentido sí y en esa convivencia Nico este recién decías que tenés miles de anécdotas con esto del correr a mí me gustaría rescatar una que que tiene que ver con cómo haces convivir esos tiempos y tiene que ver con aquella media maratón de Rosario ahora la meto ahora el 7 hago la misma locura vas a hacer la misma locura porque vos tuviste el sábado de la noche en ese momento estabas haciendo sugar creo estabas haciendo sugar exactamente que encima andabas parado arriba de tacos altos en el escenario este y me acuerdo toda la esta linda rutina que tienen las carreras el amanecer y vamos llegando al lugar de largada en el en el monumento a la bandera y te estábamos esperando y de golpe apareciste y apareciste directo o sea saliste de buenos aires y llegaste a Rosario terminamos a hacer dos funciones el sábado fui a comer algo que se yo agarramos el auto y nos fuimos a Rosario y llegamos seis y pico y a las siete largábamos fue tu primer medio maratón claro y te recordás lo de la largada y todo si vos dijiste no dale vos marcame yo te sigo Dani a los cinco kilómetros lo perdí se fue no para atrás lo perdí para adelante te fuiste para adelante y metiste un tiempazo pero pero hay que hay porque en ese momento vos estabas empezando con todo esto que hay que sentís que hay una cuestión de un poco un talento natural porque hay que tener un don para poder hacer eso después de haber estado parado arriba de tacos altos en un escenario viajar los kilómetros de Rosario a Buenos Aires y correr como corriste si yo creo que con el yo soy bastante inexpresivo a veces soy muy tranquilo trato de pasar desapercibido y y yo hasta creía que tenía poca energía no muevo mucho los brazos decir este tipo está muerto no contesta estar como raro escondido ahí y yo también creía que era eso con el running empecé a descubrir que tenía como un exceso de energía también ahí oculto estaba ahí debe ser porque no me muevo tanto pero descubrí que tengo como mucha energía y a veces hago esas cosas ahí era era más joven estamos hablando hace 6 7 años ahora el 7 corro la de la la golden run la de Asics y y voy a hacer lo mismo hoy a lo mejor ya la pienso más lo entiendo como una locura pero lo lo disfruto pero pero también descubrí esto que tengo como un exceso de energía que a veces lo lo tiro ahí siempre jodemos y dice este está llorando que digo no hoy estoy cansado y a lo mejor a lo mejor salgo después pero lo descubro ahí ni yo entiendo como como funciona a veces porque después no es solo eso es hacer las dos funciones ir hasta Rosario correr volver y hacer la función del domingo este pero pero es una de las cosas yo creo que es un poco porque no lo hago no es que digo sos un peligro estás cabeceando con esto de estar moviéndome y todas esas cosas descubrí que debe ser sí no sé si talento porque tampoco soy no bueno es una capacidad pero pero sí descubrí que tengo como como un exceso de energía que ni yo sabía que tenía había había algo este o hay algo que me permite me permite hacerlo y y me divierto hoy hoy ya la la pienso y entiendo que lo puedo hacer no sé si es lo más recomendable pero pero lo hago sale que sé por eso marcaba la diferencia porque en aquel tiempo vos estabas empezando ahora ya tenés una conciencia te entrenas para sabés que vas a tener que hacer ese esfuerzo extra de no descansar pero ya estás más entrenado sí hoy hoy tengo la capacidad de antes lo hacía solo ahora digo bueno vamos y manejas vos claro entonces este pero 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 sí no es que voy en el auto y me duermo estoy ahí qué sé yo que se va amante pero pero sí descubrí descubrí que también había que es para lo que me sirve había un exceso de energía que lo lo tiro lo tiro ahí o cuando nado o cuando hago lo que lo que tenga que hacer ahora esto de correr también repercutió me imagino positivamente al momento de actuar no te sentís mejor físicamente porque estar arriba del escenario físicamente es un desgaste sí sí o no hubo un cambio no yo eso eso no no lo obviamente hoy hoy hay hay un montón de cosas que ya uno las hace carne pero pero nunca nunca me pasó ni siquiera cuando cuando dejé de fumar no no sentí ese cambio que decís bueno ahora respiro tengo más aire este sí cuando dejé de fumar lo que más sentí fue fue que volví a dormir me di cuenta que hacía años que no dormía este pero nunca sentí decir ah bueno ahora me siento debe ser este exceso de energía que hacía en algún lado este pero 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 sí qué sé yo me en donde más me repercute poder hacer o terminar un entrenamiento que creo que nos pasa a todos mismo cuando a veces le ganamos a la a la a la fiaca que que te sentís hecho es un día ganado el día que no tenés ganas de correr corres y decís cuando corres y está en algún lugar y lo hacés y lo lograste y es 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 me sirve para la cabeza este siempre me sirve para la cabeza no no tanto no 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 tanto en lo físico pero 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 si me sirve para para sentir que hice lo que me gustaba Nico quiero llevarte a Nueva York este pero aquella vez que que corriste el maratón de Nueva York pero pero te quiero llevar desde tres aspectos primero los enumero y después los voy recordando siempre como periodista digo no me gusta cuando le hacen una pregunta a un protagonista y dice dos preguntas y el protagonista se olvida entonces quiero profundizar pero por qué porque para mí hay tres aspectos voy a dejar para lo último la carrera en sí las bananas toda aquella historia este primero hay una cuestión de repercusión me acuerdo que fue la primera vez que un poco tu nombre se asoció a las carreras este lo subíamos a las redes y demás y se habló no oye un contrato millonario para llevarlo a Nico Cabré y yo recuerdo que como bien decía el día después también es muy importante terminó la carrera la carrera termina pasado el mediodía vos te fuiste volando al hotel te diste una ducha te subiste a un avión porque te tenías que volver y volviste en no en primera clase en económica menos mal que sos cortito apretadito ahí y volviste ¿cómo vivías esas situaciones? esas cosas de decir che me meten en este mundo yo estoy en este mundo del running del correr que me da este placer ¿cómo vivías esa situación? yo lo vivía como vivo todo yo no estoy prestando mucha atención no no las cosas las hago por mí nunca nunca intenté ser nada ni ejemplo ni ni nada a veces las cosas se dan por rebote y por lo que sea yo lo vivía con normalidad y para mí era una una alegría inmensa un logro inmenso yo no sabía cuando yo estaba empezando a correr y salió la chance que decían eso no le pagan porque no sé qué no me pagaban un peso pero para mí era un logro y cuando me dicen che ¿te animás a correr la maratón de Nueva York? yo lo llamé a Leo a mi entrenador le dije Leo me dicen esto ¿podemos correr? me dijo sí hay que entrenarla pero pero sí creo que llegás para mí fue un logro fue fue algo fue un logro poder encajarlo fue un logro este este pelear donde yo estaba trabajando decir yo me tengo que ir a correr pero también es muy difícil hacerle entender a un productor decir yo en esta fecha corro ¿qué? no estoy ¿pero por qué? ¿por qué voy a correr una carrera? ¿a dónde? es como el que no corre para mí fue uno de los logros más más maravillosos este que que tuve este ya había estado en Nueva York pero correrla y encima me decían mirá que es una de las más difíciles este no sabía a lo que me a lo que me enfrentaba y terminarla terminarla fue un logro más allá de que sacamos la foto al cartelito que lo íbamos a mostrar si la pegábamos o no que no lo mostramos este pero pero mi logro mi logro fue 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 terminarla este y para mí fue fue hermoso por mí nunca 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 hice las cosas las cosas por lo demás o escuchando lo que lo que hablaba la otra cuestión tiene que ver también con esto de lo que te da el correr y lo que y lo que te da tu tu trabajo tu profesión me acuerdo de que yo te veía disfrutar más la expo y el recorrido y todas las cosas que tenían que ver con los corredores por ahí pasamos por delante de un gran teatro pasamos por Broadway y pues pasaba y yo te pregunté no, no, está bien vamos a la expo este ahí es como que ponías en peso otras cosas de las ciudades corriendo la ciudad la veías distinta o sea conociste otra Nueva York corriéndola y es otra la experiencia yo particularmente Nueva York si bien en en todas no tanto en Londres pero en Boston también es una fiesta este muy arriba pero en Nueva York es cuando pasás por por el Bronx y están los los coros de este es 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 impresionante te dan ganas de decir que uno tiene tiene el reloj puesto pero te da ganas de pararte y escucharlo cantar un ratito o la gente que te va alienta alientando o las bandas de música ves la vivís de otra de otra de otra manera este con con todo lo que te está pasando con todo lo 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 que te moviliza que alguien este grite tu nombre este en un tono medio raro para decirte este es 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 maravilloso vivís vivís todo diferente este yo yo pero no no solo en la carrera los días anteriores que está minado yo siempre lo cuento es es impresionante ver la ciudad invadida por Randers todos corriendo con una campera con las zapatillas se vive se vive algo algo maravilloso es es la vivís decididamente de otra manera y hay un código una complicidad este porque lo ves al otro y sos igual viste la ropa como estás vestido y lo último la carrera en sí este que también arrancaste ahí decís bueno no al ritmo y arrancaste y en un momento paraste en un puesto de bananas estaba muerto le pifie le pifie a la comida le pifie grosa la comida estaba desesperado de hambre este y ya ya cuando tenés hambre ya no no puedes parar con nada ya no y agarraba todo agarraba agarraba las naranjas que te iban dando nada me saciaba sentía que necesitaba algo este necesitaba necesitaba otra cosa que lo veo al nenito primero lo agarré este iba corriendo y todo todo estaba en el costado y claro algunos te daban fruta y esas cosas y veo un nene que tenía un snicker en la mano pobrecito tenía 6 años y yo necesitaba comer y se lo arrebaté pobre pibe todavía está llorando le arruiné la infancia lo traumaste si si le arruiné la infancia no me importaba el padre no me iba a agarrar que se yo le manoté el snicker y encima no era lo que necesitaba lo comí un poco imposible de morder no pasaba con nada y estaba desesperado necesitaba me quedaba allá me estaba calambrando y veo el famoso puestito de bananas que te daban una cortadita una cortadita muy chiquita estaban las chicas ahí yo me le metí por atrás me le metí por atrás era quincón con hambre y me empecé a agarrar como no sé porque quería llevarme mil bananas y agarré las mil también probé una punta y era no quiero esto estaba muerto ya no sabía de dónde sacar de dónde sacar fuerza era un orangután un orangután con hambre desesperado que no recibió un tiro de milagro ¿cuánto te faltaba ahí para terminar? no me faltaban como era el 32 me parece era el puesto del 32 faltaban 10 kilómetros después me acalambré un poco que un tipo me dijo seguí corriendo y tenía la presión que después me la saqué o la mala suerte que en un momento me paro que estaba medio acalambrado y escucho que me dicen dale Nico que papelón encima me conoce entonces yo hacía como que dale no pasa nada corrí un poco más quería dar la vuelta a la esquina para parar entonces tenía como esa cosa que a veces te dicen dale dale Nico que no sé qué y vos estás muerto estás muerto sí o a veces eso es algo que marca yo tengo a veces corro con la cabeza para abajo para que no me metan la presión de 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 levantar la cabeza levantar la cabeza si no estoy agachando por vos este claro este pero claro levantar la cabeza te conocen igual pero la gente la gente y hasta los corredores mismos que estamos en esa situación digo por eso hay un montón de pros y de contras que a veces te sentís presionado o vos te metes en la cabeza y decís voy estoy haciendo un papelón pero hay una complicidad entre los corredores a mí me donde sos Nicolás nada más no sos Nico el actor sí yo tengo la suerte de recibir mucho cariño creo que las redes me acercó a eso o me me demostró eso este y en las carreras me pasa lo mismo me alientan o me dicen dale o me felicitan cuando estamos en la misma situación este no es que ellos están sentados este y son los que me dan fuerza y y y y me abrazan o me palmean este es un es un en las carreras se vive algo este que es como una especie no de agradecimiento pero pero si me la gente me brinda su cariño este de una manera muy particular y está buenísimo este ir corriendo y que te vayan diciendo dale 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 este cuando ellos están en la misma sí y se toman ese ratito para para largar esa esa frase y perder un poquito de aire para decirme dale es hermoso y y y por eso lo 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 valoro más porque me estoy dando cuenta que están perdiendo un poco del del aire este está buenísimo es un poco todo eso que se vive que que a veces me genera presión porque cuando quiero parar y te te gritan eh mirá cabres no no tampoco de orgullo tengo también Nico a propósito de esto de escuchar el aliento corres o entrenas con música si bien si es del tipo de música no yo no pero en las carreras en ambas situaciones tanto entrenar como correr bueno nosotros tenemos una sección dentro del programa que es a correr la música este y siempre buscamos temas que tengan ritmo de correr y que tengan algo en la letra viste la saco de contexto la letra que parece que es un mensaje pero en tu caso elegimos ahora para escuchar un poquito nada más porque queremos seguir hablando de tus proyectos de las carreras que corriste y las carreras que vas a correr un tema que tiene una historia especial tengo entendido para vos que es Don't Stop Me Now de Queen que en realidad la letra también no me detengas pero tiene una historia especial de ese tema para vos o esa música con tu primer CD claro este Queen fue el primer CD que compramos nosotros venimos nosotros digo mi familia venimos de una familia clase media-baja y me acuerdo que en el 90 y pico yo tenía 12 años este compraron un mini componente que no lo podíamos querer era nos escuchábamos en la radio que la venía escuchando mi viejo hace 30 años estaba despedazada pobre este y pasamos del cassette a ese a ese mini componente que subías el volumen y la lucecita giraba sola estábamos en la NASA este y claro cuando compramos el mini componente la salida familiar fue vamos a comprar el CD uno no era que bueno vos elegís uno teníamos que ponerlo de acuerdo los cuatro a ver un CD y compramos Queen este el CD de Queen y y ese disco es el disco que todos recordamos cada vez que escuchamos esas canciones es el disco de ese momento familiar de de hermoso de de compartir un logro este familiar de mi papá de 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 recordar el orgullo de que nada estábamos entrando a la a otra era a otra era bueno ojalá que este tema este un pedacito motive a alguien a correr y yo te pregunto ahora así de la nada que corriste cuántas maratones corriste no no llevo no llevo igual no son tantas son cuatro cuatro este Nueva York Nueva York Londres Boston y Buenos Aires y Buenos Aires no no llevo registro y mismo cuando 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 subo cosas nunca subo tiempo nunca subo nunca no 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 es lo que lo que obviamente todos tenemos el tiempo y sabemos lo que tenemos que hacer y y lo que apuntamos pero no es lo no es lo que más me interesa y no es lo que me interesa mostrar me parece que no 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 pasa por ahí eh a veces estás orgulloso de lo que hiciste y estás tentado de decir mirá como corriste este pero pero no es lo no no creo que 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 de verdad más allá de que parezca un eslogan no no es lo que interesa no eh tengo amigos que que están empezando a correr o que 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 no no corren no o ellos este no corren lo rápido que ellos quisieran o o no no meten las marcas que ellos creen que 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 necesitan meter este no no me no me parece no me parece importante me parece importante que lo hagan punto eh hay una frase que 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 creo que a veces te preguntan ¿y este que corre más o menos? corre eh el 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 que no hace vos que estás sentado exactamente este en el el living de tu casa claro este entonces no 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 llevo un registro ni 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 no me no me pasa por ahí tengo la posibilidad de 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 y de 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 entrar en algunas carreras pero no es lo que marca no es lo que marca no es lo que marca no creo que que exista un currículum claro son 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 experiencias y uno corre lo que puede lo que quiere y si la corré de costado, la corré de costado y si en vez de correr los 10 así, lo corriste en el fondo de tu casa, es exactamente lo mismo. Sí, dijiste la palabra experiencia y te iba a preguntar, no de registro, pero sí de experiencia. Ya nos contaste la experiencia de Nueva York, nos contaste la experiencia de Buenos Aires, que reventaste. ¿Cómo fue la experiencia de Boston, por ejemplo? En Boston se me hizo dura también. La corrí más solgado porque ya más o menos entendía de lo que iba. Estaba recién operado, cuando salió la posibilidad de correr Boston, yo me tenía que operar, teníamos que ver el coso y dije, bueno, operame ya y vemos si llegamos. No llegué muy bien entrenado, pero la viví tranquilo. De hecho, la entrené casi toda en México, o la peor parte, la entrené en México, en donde no se podía respirar. Sí, directamente. Y no sabía lo que... Nunca logré correr más de 12 kilómetros. Iba a un parque y no podía pasar los 12 kilómetros. Sentía que me moría. Y medio que me tiré ahí a correrla, no sabía lo que tenían las piernas. Sí, me sentía muy bien de aire, pero no sabía lo que tenían las piernas. Creo que esa es la única carrera que corrí con experiencia y siendo más consciente de ir chequeando todo el tiempo lo que tenía, lo que me faltaba, y cómo creía que podía llegar a decidir cómo terminarla. Esa fue una carrera que la corrí conscientemente. No me pasó en Buenos Aires, que estaba, era un violín. Cuando estaba a punto de correr en Buenos Aires, era un violín. Estaba finito, 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 estaba divino, pero estaba mal de la cabeza. Había entrenado tanto que lo único que quería era terminar. Y hice todo mal. Desde el tercer paso hice absolutamente todo mal. Dijimos, no, arrancás en 4, íbamos a arrancar en 4.25, qué sé yo, hasta el kilómetro 10, después apurábamos un poco y después nos colocábamos. Al tercer paso corrí los primeros 11 en 4.07. Un loco. Quería terminar. Y dije, bueno, en robo acá. No, no es así. Todo mal, todo mal, todo mal, y terminé dando lástima. Boston la corrí tranquilo. Y la sobreviví tranquilo, porque el rompecorazones, que me decían, mirá que el rompecorazones, de repente lo terminé, no porque estaba bien, sino porque estaba bien de la cabeza. Y porque lo administré bien. Esa fue la que mejor creo que me salió. Sí, sí, para quienes no lo saben, la rompecorazones es una de las cuatro cuestas, la más empinada que tiene el maratón de Boston, encima ya por el kilómetro 30 y pico, 32, en el momento donde los maratones se definen, y suele ser muy duro. ¿Y Londres? Londres estaba bien, y yo sabía que estaba bien. Creo que Londres, si bien terminó siendo mi mejor maratón, Londres estaba bien entrenado, y estaba bien de la cabeza. Estaba tranquilito. Con la experiencia de Nueva York, que sabíamos que estaba arañando, y yo persiguí un número, que dije cuál era, y que no lo alcancé, en Londres lo hice al revés. Le hice creer a todos que era un número cuando sabía que era otro. Bueno, entonces los agarré de prevenir a todos. Tres de las cuatro forman parte del circuito de las Six Mayors. Las Six es como un objetivo enorme para los maratonistas aficionados. ¿Es tu objetivo ahora? Es mi objetivo. Es mi objetivo. Ahora estoy preparando para correr en Buenos Aires, para lograr entrar a Chicago, para terminar de hacer ese recorrido y terminarlo como quiero. Mi idea es terminarlo en Berlín. Entonces, quiero cambiar mi imagen en Buenos Aires. Así que les pido a todos los que fueron en el 2020 que vuelvan a ir, que me van a pasar más derechito. Me van a ver pasar más derecho. No, hoy por hoy sí, es algo que quiero terminar. Lo tengo ahí. Es un gran esfuerzo, no solo por correr, sino por todo lo que significa, la logística, lo económico, pero es un desafío que me gustaría terminar. En función de tener un objetivo así, ¿cómo es un día, una semana de entrenamiento tuya? Yo entreno casi todos los días. Me va variando y yo trato de ser lo más prolijo posible. A veces no se me permite, me gustaría tener un horario y hacerlo. Y yo también, a lo mejor tengo una rutina media rara, entonces lunes, miércoles y viernes es donde aprieto y en los fondos de los domingos. Y los otros días o me tiran a la pileta o corremos un poquitito muy liviano para sumar kilómetros. Nada, tratamos de ser lo más prolijo posible, no siempre me sale. ¿Seguís yendo al mismo lugar a entrenar? Al mismo lugar. ¿En el del origen? Sí, al del origen. No lo mencionaste porque dijimos y no lo mencionaste cuál era ese club. El go, el go. El go. El go. Siempre ahí con Leo, con Oski. Es mi lugarcito, es mi segunda casa. Es como... Yo soy muy de pertenecer y ellos son los que me enseñan todo. Desde qué zapatilla, desde qué me conviene, de cómo y cuándo. Lo conté acá, cuando me preguntaron che, ¿corres esto? Le pregunto a Leo. Che, Leo, ¿hacemos esto? ¿O me conviene esto? ¿O a veces le voy cambiando los planes? Y es Leo el que me dice, sí, vamos, o bueno, cambia esto. Es todo. Son todos. Pasaste de ser el autodidacta, el que dice, bueno, corro porque tengo energía y porque voy a dejar de fumar, a ser alguien que se ordena, digamos. Claro. Y ellos son los que me... me incentivan y me enseñan a comer, a ver que soy medio desprolijo también con la comida. Entonces, son los que me acomodan. En este caso, yo soy mucho de escuchar y antes de embarcarme o de decir o hacer, el que me dice, dale, vamos, es Leo. Sí. Por eso siempre hablo, y lo digo, o me tiran a la pileta o me dicen, bueno, hace esto, yo no, 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 autodidacta, acá no hay nada. No, 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 no. No hay nada. Y es más, cuando me mandan a hacer cosas, el otro día tuve que hacer, no sé, tenía que hacer pasada de mil, qué sé yo, a un ritmo que cuando lo lees decís, estoy cansado y no sé qué, lo que me resuena en la cabeza es, si Leo me está diciendo, correlo, es porque lo tengo, o lo debo hacer, o debería poder hacerlo. Entonces hay algo, hay algo que me vence a mí mismo, que es la experiencia de ellos. Claro. O sea, si él me está diciendo, corre tanto a tanto, este, es porque lo, él sabe que lo puedo hacer. Sí, sí, sí. Entonces hay algo, hay algo, hay un apoyo o este, que es, que va más allá de mí. Ahora, este Nico más, no digo pro, pero más establecido en esto de correr, ¿qué le diría a ese Nico que empezó allá, esa primera vez en el Go Team? Que escuche, que siga, que siga escuchando. Yo, yo aprendí todo y hasta, hasta hoy, 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 se lo paso, se lo paso a mi hija y lo veo absolutamente lógico. Yo aprendí todo de la manera más simple. Yo me acuerdo, el Go, es un gimnasio que es al aire libre. O sea, las máquinas es un, es un, es un, es un quincho grande, o sea, hay un circuito para las bicicletas, es casi todo al aire libre. Sí. Corremos y es esto, salimos. Sí. Este, que era lo que yo veía que salían y yo cuando, claro, veía todo al aire libre y como, y cuando llueve, te mojas, me dijeron. este, claro, claro, simple, es agua, no es ácido. Claro, y yo decía, y claro, claro, y así, esas son las pequeñas cosas de que, te mojas. y el objetivo es, es otro, es, uno, uno a veces pierde registro de lo que es tan simple. Lo simple, ¿no? Sí, es, es muy sencillo y si querés hacer esto, tenés que hacer esto. Uh-huh. Punto. Ahora, ¿no, no, no, no recuperaste como cierto sabor a la infancia también esto de jugar? Sí, sí, descubrí básicamente, no sé si infancia, pero sí, este, descubrí una pasión. Hay algo, hay algo que va más allá de cualquier cosa, que encima te hace bien. Claro. Entonces, descubrí un, un, un por qué. No siempre te levantás, este, hay como, como, es un motivo. Esta semana estuve medio enfermo y cuando, el, el, el domingo, anterior ya venía, venía enfermándome y tenía que hacer un fondo que no pude meter. Tuve que parar 25 veces. No entendía bien que, por qué tenía que parar y uno, iba a llamar por teléfono, venía a buscar porque, este, y uno cree que es súper poderoso, y decir, ¿cómo no lo puedo meter? Es increíble. nada, después me, estuve toda la semana enfermo que dije, no puedo correr, no podía correr, me dolía todo. y tenía que meter un fondo el domingo que era peor que el del domingo anterior. Y, y lo hice, y, y, y me entró todo esto, de decir, si Leo me lo puso, es porque en algún lugar tiene que estar. Claro. Y salí a correrlo con, 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 con miedo. Dije, bueno, corro tanto y después me quedo cerca y después dije, bueno, me, 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 me entró, este, la rabia del otro que no había metido y dije, bueno, voy a buscar ese y cuando busqué ese dije, ya lo tengo, lo tengo. Entonces, digo, me, me, me entra, me entra por todos lados. Ahí, hay, hay como un gustito y esta cosa de que, de levantarme y de, de entender y de, de ganarle a, a veces a, a la paja, este, es como, como, hay una disciplina, hay un, hay un, hay, hay algo que me mueve, sí, es infancia, es pasión, es, digo, hay, hay, hay algo que, que me incentiva a, a, a hacer todas las locuras que hacen a veces. Sí, sí, el correr está en la esencia. Decíamos hace un ratito nada más que uno corre para estar bien y, y corre con, con uno mismo, eh, ¿sos de seguir a, qué sé yo, no sé, de estar atento a un atleta de elite o a los atletas de elite o cómo les va, este, esos atletas que llegan un rato antes que nosotros, ¿sos de seguirlo o no? ¿O sos más de, de vivirlo desde este lugar? No, no, algunos sigo, este, tengo la suerte de que algunos te hablan encima, este, claro, son muy humildes, normalmente son muy humildes. claro, a veces me escriben Molina porque metí una carrera de 10 y te dice, no, te felicito, él ya estaba bañado en la casa y miró una serie de Netflix y yo seguía corriendo, este, pero, pero, digo, me escriben, sí, soy, soy curioso, sigo algunos y siempre, siempre están ahí y es, es impresionante porque, porque, porque son los primeros que te ponen un bracito o cuando pones algo, este, están, están, y es genial, los admiro, claro, los admira cuando, este, le preguntás, ¿y cuánto metiste? oh, ¿qué le digo? claro, o sea, y vos me dijiste, felicitaciones, este, es lindo, sí, algunos sí. Nico, estamos invadiendo ya el horario de la mañana de Symphony, yo seguiría un par de horas más, eso te hace escucharte y te tenemos que agradecer, sabemos que, una cosa es levantarse temprano a entrenar, a hacer un fondo y otra cosa es levantarse a hablar, a hacer una nota. sí, no, pero te lo mereces, este, yo, es eso, este, te quiero, te respeto, no me, no me olvido, este, nunca de lo, de lo que hiciste porque cuando estuvimos en Nueva York y nos conocimos y nos tocó compartir la habitación, este, eras, eras, ese pilar que a mí me tranquilizaba y que me enseñaste, me dijiste acá y es esto, yo no tenía idea de nada y no me lo olvido, para mí, para mí, fuiste sos y serás un, 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 un pilar y una guía en todo esto. Por eso, yo te lo digo, de chiste y yo no, no, no soy muy, muy, muy de hacer notas y menos de levantarme temprano para, y te sigo a todos lados y es de verdad porque para mí fuiste y sos una de las caras de lo que es esto que me apasiona, que es, yo no me olvido nunca de lo que me aconsejaste y lo que fuiste para mí en Nueva York, en el caminito que recorrimos y cómo, cómo, cómo lo transitamos con los nervios, con toda la experiencia nueva que yo estaba, este, viviendo, fuiste el, el 70%, el 80% de, de mi experiencia y cruzarte y verte cuando estás presentando o cuando corremos una carrera para mí es una, es una alegría. Basta, listo, listo, cerremos esto, simplemente es decir, esto es lo que provoca el, el correr, ¿eh? generar relaciones, vínculos, conocer personas y conocerlas de otro lado. Damián. Nos vemos el viernes, nos escuchamos el viernes y gracias por este fondo largo. Gracias Nico Cabré y gracias a todos por seguirnos aquí en Mejor Correr, la producción de Facundo Montanaro, la puesta en el aire de Santiago Cáceres y el agradecimiento al director de la radio, a Nico Pizano y por supuesto a el querido Roque Pereira que ahora sí ya empieza la mañana de Sinfony. Chau, gracias.